Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr, a la hora él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré, hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió, la gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó, en llamas y herido aún lloró. Con débil voz alcanzó a decir, dile que la quiero, que la necesito. No debe de llorar, que nuestro amor, no morirá. Y en la iglesia Laura rezó, por su Tommy que ya murió, solo para ella vivió y murió. Y sola en la iglesia al llorar lo escuchó, dile que la quiero. Que la necesito, no debe de llorar, que nuestro amor, no morirá. Dile que la quiero, que la necesito, dile que la quiero.